A ver, ya se pone serio, serio la cosa, eh? DJ Enzo! Vamos, vamos, todo el público! Mini-mini! No, igual! No, igual! Vivo y lila! Vivo y lila! Uh! Nice! El verde, ya! Uh! Vivo y lila! Vivo y lila! Vivo y lila! Vivo y lila! Ah, ya! Ah, ya! Uh! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Fuerte! ¡Ruido! ¡Ajá! ¡Miguelina! ¡Todo allá! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Porque si no, ya empiezan! ¡Dale! ¡Vamos! A ver ese público, ahí, 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 venga, va fuerte, va fuerte ¡Vamos! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Yeah! ¡Ruido, ruido! ¡Migueleta! ¡Buenas centros! ¡Fuuu! ¡Buenas centros! ¡Aita, Montan y Vandaro! ¡Aita, Montan y Vandaro! Miguel Emma Segur de Calafel Linda Paus 3, 2, 1 Y pasángela 1, 2, 3, 2, 1 Vamos, vamos 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 Miguel Linda Woo Woo Yeah Ya está I got it Y voy a roll Uh Uh You got a rap Uh 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 Yeah Uh Yeah U Uh ¡Vale, vale, vale! ¡Yeah! ¡Pum! ¡Ya! ¡Yeah! ¡Vivo ganó! ¡Desde el vendré! ¡Yeah! ¡Ya! ¡Ya! Venga, todos juntos Tres, dos, uno Primera ronda Aaron, segunda ronda Aaron ¡Fuerte aplauso para ellos! Mi voz, el mando de DJ P-Rock ¡Fuerte aplauso para ellos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Nice! ¡Segunda para nuestra! ¡Oh, nice! ¡Fútbol! ¡Fútbol! ¡Yeah! ¡Toma! ¡Ajá! ¡Maria llega! ¡Un fuerte aplauso! ¿Cómo está el nivel? ¡Tres, dos, uno! Primera para María, segunda para María ¡Fútbol aplauso! También para Zayá, que era súper bien ¡Fútbol! 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 Gracias por ver el video.